Hola, buenas de nuevo en otro examen difícil de 10 preguntas porque veo que este formato sí que os gusta y es un formato que viene muy bien porque 10 preguntas se hacen enseguida y ya sabéis que aquí vamos respondiendo con los conocimientos que tenemos de teórica y sale súper bien. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente, como un juego. Hoy vamos a hacer que vamos a responder descartando las malas y luego nos quedamos automáticamente con la buena y luego explicamos la buena por supuesto, pero primero descartamos las dos malas y por cierto recordar suscribiros al canal para seguir viendo vídeos como estos y otros vídeos que colocamos aquí en el canal como vídeos de motivación, vídeos de preguntas, etcétera como estos y también vídeos de conceptos y luego también seguirnos en nuestras redes sociales ya sabéis que tenemos también material en Tik Tok y en Instagram. Dicho esto, seguimos. Por si no lo he dicho, soy Juan Mayergo de estudianteórico.com, Proceso de Europa Llore y vamos a empezar con este examen de 10 preguntas difíciles. Aquí tenemos la primera de ellas. El silenciador. A. Disminuye o silencia las explosiones producidas en el interior del motor. B. No tiene influencia en la contaminación. Y C. No es una parte del sistema de escape de los motores. Bien. Como os he dicho, vamos a descartar las malas. Dice que no tiene influencia en la contaminación. La B. Sí que tiene influencia porque produce contaminación acústica, sonora. El silenciador es una pieza del vehículo que lo que hace es que haya menos sonido. No es una parte del sistema de escape de los motores. Tampoco puede ser la C. Por lo tanto, tiene que ser la A porque sí que forma parte del sistema de escape. Disminuye o silencia las explosiones producidas en el interior del motor. Correcto, era la A. Silenciador. Disminuye o silencia. Hace que se oiga menos sonido, menos ruido las explosiones producidas en el motor porque es un motor de explosión. Así todo el rato. Vamos a por la pregunta 2. Dice lo siguiente la pregunta 2. Según un estudio realizado en España, los conductores fumadores. A. Se ven implicados en el doble de accidentes que los no fumadores. B. Se ven implicados en el mismo número de accidentes que los no fumadores. Y la C. Tienen tendencia a evaluar las situaciones de tráfico como más peligrosas. Bien. Vamos a seguir usando nuestra técnica del descarte. Tienen tendencia a evaluar las situaciones como más peligrosas. O sea, un fumador ¿qué tendrá que ver? Que vea una curva más peligrosa que uno que no fuma. No tiene nada que ver. No puede ser la C. Y se ven implicados en el mismo número de accidentes que los no fumadores. La B. Tampoco puede ser porque por estadística tienes la mano ocupada en el cigarro. Hace que tengas más posibilidades de perder el control del vehículo. Tiene que ser la A. La vamos a marcar. Efectivamente. Dice que en el doble de accidentes. Ojo. Es una estadística. Ha habido un estudio detrás de eso. Nosotros no lo conocemos. Pero por descarte solo puede ser esa. Evidentemente será el doble porque nos lo han dicho. Pero también sabemos que las otras dos no pueden ser. Vamos a por la pregunta número 3. La pregunta 3 dice lo siguiente. El chaleco reflectante es obligatorio ponérselo antes de salir del vehículo y ocupar la calzada o el arcén. D. A. En autopistas y autovías solamente. B. En vías urbanas. Y C. En vías interurbanas. Bueno, es obligatorio efectivamente. Pero no puede ser autopistas y autovías solamente. No puede ser la A. Porque en carreteras también. Vías urbanas. No. Porque en vías urbanas no es obligatorio. Es obligatorio en vías fuera de poblado. O como diría la respuesta C. Vías interurbanas. Aquí sí que es obligatorio. Pero en poblado no. En poblado hay mucho jaleo. Muchos peatones. Muchos vehículos. Si se te estropea el coche no se te ve. Estás ahí en medio de la multitud. En ese caso lo tendrás que dejar en un lugar seguro. Pero por lo menos ya hay más coches inmovilizados aparte del tuyo. Los que están estacionados, por ejemplo. Lo que sí que es obligatorio es ir a por la pregunta número 4. Pregunta 4. Ante un tratamiento farmacológico, ¿reaccionan todas las personas de igual forma? A. Sí, ya que los medicamentos siempre producen los mismos efectos. B. No depende únicamente del estado físico. C. No, ya que circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas pueden variar los efectos. ¿Acaso somos todos iguales? ¿Acaso nuestro estómago reacciona igual a los medicamentos? ¿Acaso puede que haya factores que todo hace que sea todo igual? No sé lo que he dicho, pero ¿acaso un mismo medicamento hace que todos nos comportemos igual? No, no, no. Pues no puede ser. Sí, todos los medicamentos siempre producen los mismos efectos. No puede ser la A. La B dice no, depende únicamente del estado físico. Sí, claro. ¿Y si una persona ha tomado otro medicamento, ha tomado alcohol, etcétera? Claro, le afecta diferente que a otra persona que no lo haya tomado. Tiene que ser la C. No, ya que circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas pueden variar los efectos. Esa es la buena. En ayunas te afecta antes, etcétera. Claro, esa es la buena. Claro, claro. Ya tenemos otra, que es la 4. Vamos a por la 5, usando la técnica del descarte. Os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este y que recibáis notificaciones, darle a la campanita, así veréis cada vez que colgamos un vídeo de estos. El color del casco influye en la seguridad del motorista. La A dice que sí. Los más seguros son los de colores claros. La B, no, el color del casco no influye en la seguridad. Y la C dice, sí, son más seguros los colores oscuros. Vamos a seguir usando la técnica del descarte. No puede ser la B. El color no influye. Sí que influye, sí. ¿Tú qué ves mejor desde lejos en una carretera que es de color gris? ¿Un coche gris o un coche amarillo fluorescente? Pues ya está el amarillo fluorescente y la C. Sí, son más seguros los colores oscuros. O sea que un color oscuro desde lejos lo veo mejor. No, lo veo peor. Por eso la respuesta correcta es la A. Son más seguros los colores claros y brillantes. Por supuesto, desde lejos, un color, un casco rosa, así, fucsia, brillante, se ve mejor, con color oscuro. Pues venga, vámonos a por la pregunta número 6. La pregunta 6 dice, delante de un vado, esta señal prohíbe. A, la parada y el estacionamiento. B, únicamente la parada. Y la C dice, solamente el estacionamiento. Mirad qué señal. Un vado, en la puerta de un parking. La B dice, únicamente la parada. Pero es que ese símbolo así prohíbe estacionar. La A dice, la parada y el estacionamiento. Es que ese símbolo prohíbe estacionar, pero permite la parada. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe estacionamiento, la C. Efectivamente, lo que prohíbe es el estacionamiento. Lo otro sí que se puede. Pues ya tenemos la respuesta correcta. Ya hemos descartado las que no pueden ser. Vamos a por la pregunta 7, que ya estamos tardando. La pregunta número 7. ¿Qué indica esta serie de luces amarillas? A, prohíben el paso a través de la línea imaginaria que las une solo si son fijas. B, prohíben el paso a través de la línea imaginaria. Que las une. C, que la calzada está totalmente cerrada al tráfico, tanto si son fijas como si son intermitentes. Estas luces, habrá días que hacen una secuencia. Prr, 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 y habrá días que están fijas. Por eso, no puede ser que la calzada está totalmente cerrada al tráfico, tanto si son fijas como si son, como si no lo son, como si son intermitentes. Porque cortada no está la calzada, quiere decir que en ese lado hay algo, hay obras o hay algún agujero. Y la A, prohíben el paso a través de la línea imaginaria, hasta ahí estamos de acuerdo, que las une, sí, solo si son fijas. No, las luces pueden ser intermitentes, tiene que ser la B, solo queda esa. Prohíben el paso a través de la línea imaginaria, que las une como los conos. Los conos igual. Una fila de conos, no puedo ir haciendo zigzags por el medio. Tengo que ir por el lado de los conos que se pueda ir, no por el otro lado, pues esto es igual, que si hay obras no te metas que te caes al agujero. Pues venga, que nadie se caiga, vamos a por la pregunta número 8. ¿Qué velocidades o marchas sirven para conseguir más velocidad? Mira, la A dice, la cuarta y la quinta, la B dice, la tercera y la cuarta, y la C dice, la primera y la segunda, vamos a descartar, las marchas cortas dan fuerza, las marchas altas dan velocidad. Pues no puede ser marcha corta o baja, porque eso da fuerza, no quieren que diga cuáles son las que dan velocidad. No puede ser la C, ni puede ser la B. Los números más altos que aparecen en esta respuesta son en la A, cuarta y quinta. Más velocidad, menos fuerza. Bueno, vamos a ir a toda marcha por la pregunta ya número 9. La pregunta número 9 dice, si estaciona un turismo en línea en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada, ¿qué luces debe dejar encendidas? La A, las de posición y las cortas. La B, las de estacionamiento y las de emergencia. Y la C, las dos de posición del lado correspondiente a la calzada o las de estacionamiento. Bueno, bueno, bueno. Estacionar con luces encendidas toda la noche en una travesía insuficientemente iluminada sigue siendo una respuesta correcta del reglamento de nuestro examen. Pero no puede ser la A. Cortas y posición y cortas. Como dejen las cortas encendidas toda la noche. Mañana no queda batería y no arranca el coche. Las de estacionamiento, eso es correcto. Las de emergencia, no. Todos los intermitentes puestos no están señalizando ninguna emergencia, que te has ido a tu casa a dormir. Tiene que ser la C, las de posición del lado correspondiente a la calzada, o sea, las del lado del centro de la calzada, o estacionamiento, que viene a ser lo mismo, o todas las de posición, las cuatro de posición, o lo que sea. Eso sí que es correcto, el reglamento lo sigue diciendo. Bueno, pues vamos a seguir con la última pregunta. La pregunta 10 de este examen difícil de preguntas aleatorias dice ¿Qué circunstancias favorecen la aparición de la fatiga? A. Que el recorrido sea por una vía muy conocida. B. Conducir con poco tráfico porque exige mayor concentración. Y la C dice Mantener en el interior del vehículo una temperatura elevada porque puede afectar al estado psicofísico. Bien, ¿qué puede favorecer que tengas más fatiga, más cansancio? B. Un recorrido por una vía muy conocida puede provocar distracciones, pero cansancio no, porque, bueno, al final es un recorrido que puede ser conocido, puede ser corto y no me he cansado. Conducir con poco tráfico también te puede provocar distracciones porque exige mayor concentración. No, cuando hay mucho tráfico es donde más me tengo que concentrar para no liarla. Pero una cosa es distraerse y otra cosa es cansarse. En este caso, lo que más cansancio me puede dar es la C. Mantener en el interior del vehículo una temperatura elevada. Mucho calor, mucho mareo, mucha fatiga. Porque puede afectar al estado psicofísico. Esa era la buena. Me canso más con más temperaturas. Y hemos conseguido responder 10 preguntas difíciles otra vez. Aquí tenéis ya el tercer examen de este tipo. Si queréis más exámenes como este, dejádmelo en los comentarios, compartir este vídeo, suscribiros a nuestro canal, darle like. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como estos. ¡Hasta luego!